Música Mi nombre es Karin Marinkovic, soy directora de Circo del Sur. Estamos funcionando hace tres años aproximadamente. Partimos con talleres formativos y también estamos generando hace ya dos años lo que es la convención de Circo al Fin del Mundo. Circo del Sur en el fondo lo que intenta es enseñarle a los niños y jóvenes disciplinas circenses y también trabajar distintas habilidades que puedan tener blandas o habilidades técnicas, físicas por ejemplo. Juntar todo eso y lograr un desarrollo también como personas. Música Nos encontramos en un seminario de circo contemporáneo que tiene relación con las técnicas y juegos de circo llevadas también al área como más técnica del montaje y de la creación escénica. Tenemos en este momento desde hace como una semana y media a Mijael Pino que es un artista circense que maneja la disciplina de clown y aparte es montajista. Entonces lo que en el fondo estamos generando es seleccionamos a 10 personas aproximadamente que son los que están más activos dentro del circo. Generamos este seminario para poder desarrollar y vamos a entregar como producto esta varieté que tiene un concepto también asociado que es la chilenidad y que pretende en el fondo tomar conceptos de la identidad popular, conceptos criollos llevados al circo y ahí hacer una mezcla más o menos entretenida. Nace como idea desde los chicos de Circo del Sur invitarme para aportar como ojo externo en la idea que ellos tenían que es hacer una varieté de circo con temas de músicos nacionales y juntar estos juegos escénicos para potenciar la idea que tienen los chicos. Más que nada consiste en telas, un poco de mano a mano, un poco de acrobacia en dúo, malabares y lira que es el aro que están practicando las chiquillas. Estoy súper contenta, emocionada, no estaba nada nerviosa, estaba ansiosa y lo único que quería salir fue un trabajo de tantos meses y estábamos súper felices. Hemos formado un súper buen equipo a todos y ya estamos contentísimos con el trabajo que hemos hecho. Se nota que cuando hay circo la gente va, la gente le gusta esto, le gusta disfrutar del circo y vivirlo. Se está viviendo cada vez más en Punta Arenas, hay hartos grupos ahora que están trabajando en el circo así que súper contentos de que esto vaya para arriba todo el rato. Yo creo que esta es una manera de mostrar las cosas grandes que puede hacer la juventud. Creo que es un trabajo inmensamente valioso. Me alegro que el Consejo de la Cultura esté, digamos, detrás de esto. Yo creo que es la línea que tiene que seguir, no solamente el Consejo de la Cultura, sino que nuestro mismo Consejo Regional apoyando estas manifestaciones que nos entregan los jóvenes y que también nos hacen. Me gusta que se pueda expresar la gente por el circo y actuar. Me parece bien. Como Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estamos felices de contribuir y apoyar al desarrollo de las artes circenses, un movimiento que en los últimos años ha tomado bastante fuerza en la comuna de Punta Arenas, particularmente en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Estamos muy contentos de poder hacerlo. Es gente joven la que está detrás de esta iniciativa y nos parece muy importante, como Consejo de la Cultura, darle espalda y el soporte necesario para que esta actividad se siga fortaleciendo y desarrollando en la comunidad. Gracias. 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 Adaptación. CC por Antarctica Films Argentina